¡Suscríbete al canal! Eran las once y media Ya lo cargué Lo subí a Youtube Ay perdón Max Ahí voy Spanky, ahí voy Lo subí a Youtube y se iba a tardar Treinta, cuarenta minutos Entonces me quedé dormida Ayer eran doce y algo, me quedé dormida A las tres de la mañana me acordé Y ya dije no, ya debes demasiado Y lo programé a las siete o seis De la mañana y pues bueno ya está Ya lo vieron y les agradezco Mucho, me da mucho gusto que les haya gustado Este, lo poco Mucho que les pude haber grabado Y pues bueno miren, como pueden ver en el video No les había mostrado, se los mostré en el en vivo Para quien no haya podido ver el en vivo Ya comenzamos con el proyecto de la recámara Vean ayer mi tito nos vino A echar la mano y ayer se echó esta pared No crean que yo tengo ya planeándolo Simplemente llegó Ayer en la mañana y dijo Este, tráete el cemento Haz la mezcla y ya voy a empezar a hacer la barda Y yo, pues gracias a Dios Y esto fue lo que avanzó Y porque se acabó el tabique chicas Porque si no dice mi tito Me lo hubiera echado toda Pero pues ya le falta súper poquito Vean Ya, ya es nada Entonces ya va a estar mi recámara Este, de mi esposo y mía Y la donde estoy yo Se va a pasar Gaby Y las niñas pequeñas Se van a repartir el cuarto Para ellas solas Y pues gracias a Dios chicas Y ya Proyectos para la casa Este, seguiría Estoy entre Bueno, ahorita no Obviamente porque eso ya lleva más dinero Esto pues no es mucho Este, quiero mi cocina Y el baño Y creo que esos serían Los últimos proyectos que haría en la casa Ya más adelante Que pues Dios quiera Pues no sé Hagamos una tanda O haga un ahorro más grande Meter el piso, la loseta Pero eso ya es ¡Uh! ¡Uh! Porque también me quiero Mi cisterna Por ejemplo La cisterna para el agua Es muy importante Este, yo creo que El piso de aquí Se quedaría para ¡Uy! Muy después Yo creo que sigue Mi baño Mi cocina Quiero hacerla de cemento Igual Este, porque estaba pensando Comprar la cocina integral Pero no Yo creo que no Yo creo que aquí De aquí de la ventana De aquí Me agarro esta esquina Y ya Esta parte Ay, perdón Perdón por marearlas De aquí Donde empieza Esta Este castillo Bueno, el de este de aquí Para acá La barra Una barra Para que aquí Esta entrada Quede libre Para correr a la papelería Ir y venir Ir y venir Sale Y quiero meterme Un lavabo acá Aquí quiero meter El lavabo aquí Aquí al lado de la ventana Esa es mi idea El lavabo Luego la Una pequeña Mesita Chiquita Bueno, una Este Para poner Algunas cosas La estufa Casi en la mera esquina Y de ahí sigue una L Hacia acá Hasta aquí Con sus entrepaños Y abajo Ya para meter Todos los trastes Sacar las mesitas Sacar este mueble Este también lo sacaría O si no saco este Lo pongo de aquel lado Allá donde estaba antes Y ya chicas Ya sería lo último Que haría yo en la cocina Ya no le metería más La verdad que Este Pues si no Es la ilusión De toda ama de casa Tener su cocina Súper padre Súper acomodada Pues a mí sí me dan ganas Este Pero digo Al final es para Sirve para lo mismo Lo que importa Es que se vea más Limpio O sea que ya todo esto Que está por fuera Ya tenga donde Meterlo en cajones Para que se vea limpio Y yo creo que ya sería todo Creo que sería todo De proyectos de la casa Este Y de ahí el baño Ponerle su azulejo A donde va la regadera Y aplanar lo demás No pienso meterle azulejo A todo el baño Porque aparte Para limpiar Sería más frío Lo veo Lo digo por mi mamá Porque mi mamá Tiene todo su baño Tiene azulejo Está muy bonito Su baño de mi mamá Y mi mamá Lo cuida mucho Y el día que lo toca Le toca limpiar Lo acaba molida Mi mamá sí lo limpia súper bien Tiene años ese baño Y blanco totalmente De todos lados Este Muy muy bien lavado siempre Pero se cansa mucho Entonces no No quiero terminar así Nada más A más por esta situación De la Pues de la pape ¿No? Que lo que necesitamos Es tiempo Entonces entre más práctica Sea la casa Para limpiar Mucho mejor ¿Sí o no? Bueno Sale chicas ¿Qué vamos a hacer El día de hoy? Pues vamos Rosas deliciosas Porque puede No puede No me digo Sí Personalidad Tengo la personalidad Tengo la rango Y hago con ella Lo que quiera Oh sí Qué rico Sabroso Delicioso Porque puedo No puedo No me digo Sí Tengo la personalidad La rango La rango Y hago con ella Lo que quiera Oh sí Qué rico Sabroso Deliciosa Porque puedo Sí podemos Chicas Y puede ser La comida Mignita Claro que sí Aquí Andreita Saludándolas con él Buenos días ¿Cómo amanecieron Chicas? Y pues bueno Como les decía Bueno La sala Pues yo creo que Así quedaría Yo voy a seguir Platicando Bueno La sala Más o menos Quedaría de esta manera Déjenme Vuelto en la cámara La sala quedaría Más o menos De la misma manera Solo un poquito Ajá Un poquito más para allá Y el sillón Está más acá El sillón Tiene un hueco aquí Por lo menos Que está fresco El cemento Lo pegaríamos más O La tele Este mueble De la tele Quedaría ahí Y ya acá Un sillón Acá otro sillón Este chiquito Aquí quedaría Y este aquí quedaría Ajá Entonces Este Pues ya chicas Ya está tomando forma La casa Ya Este Ya sí se va A quedar Y ya cada quien Va a tener su espacio Ya cada quien Quedaría su espacio Obviamente Como dice Andrea Sofi Yo no Pero van a tener Su cama ya Y van a tener Mucho más espacio Aquella recámara O lo que Sí Aquella cuarto Es grande Es grande Entonces este Vamos a dividirle Sus camas Y les voy a Bueno yo En lo personal Pienso ponerles Este Pues su propio Tocador A cada quien O sea Sus cosas Cada quien Sale así como Gaby va a tener Su cuarto Quiero que también Ellas sientan Que es su propio Espacio Entonces ya sea Que una cajonerita Con su espejo Porque pues ya van Creciendo Y ya son Van a hacer Este Pues van a Tener sus propias Cosas Entonces Gaby Este va a tener Igual Se le va a procurar Poner su Se va a quedar Con el ropero Que tengo Su Ajá Pues escritorio No me gustaría No me gustaría Porque ese cuarto Es oscuro Y necesita luz Entonces Yo Por mil amores Que ellas sigan Haciendo su tarea En la mesa Como siempre Porque es un punto Aunque ellas estén En su mundo Están reunidas Están juntas Y el hecho de que Por eso también Lo pensé mucho En construir los cuartos Chicas Porque cuando ya tienes Cada quien su cuarto Están cada quien Metidas en su cuarto Y la convivencia Familia Ya no es la misma Hay veces Hay veces que la sala El comedor Están austeros Están solos Y yo no busco eso Yo busco que estemos reunidos Por eso es de que Nadie tiene televisión En los cuartos Por eso es de que Solo hay una televisión Porque el día Que quieran ver la tele Lo vemos juntos Nada más Teníamos la tele En mis papás Y pusimos la tele Ajá Teníamos la tele Que nos dio el gobierno Hace varios años Y ellas tenían esa televisión Hasta que la tiraron Y la rompieron Es que mis hermanas Se lanzaron con conejo Y se fue para adelante Ajá Entonces desde ese momento Decidimos ya no comprar Más televisiones Ni adquirir más Porque Pues es como les digo Yo siento que Está bien que tengamos Solo una Porque Nos hace que nos reunamos En familia Aunque sea Pues a comer Que a mí la verdad No me gusta que anden Viendo la tele Mientras comen Pero bueno Ya es una costumbre De la familia Y cuando nos sentamos A ver la tele En la sala Este Pues es bonito Es bonito que estemos Todos juntos ¿Sale? Pero bueno Vamos a comenzar Con nuestro día chicas Que vamos a hacer El día de hoy Se me antoja un huevito Con tortilla Este Con tantita katsu Y mi café Se me antoja mucho mucho Entonces voy a ir rápido Por huevo Porque no tengo nada de huevo Y ya para Las dos diez y media Falta media hora Para abrir la papelería ¿Y qué vamos a hacer de cocinación? Hoy tengo que cocinar Los dos comidas chicas Y ahorita les voy a decir Qué vamos a hacer Por lo pronto Me sobró guisado de hotes Con tortitas de hotes Mi esposo dijo Ya no hagas otra cosa Dice Este Vamos Vamos a comer Lo que todavía tienes Y digo Bueno Gracias a Dios Y tengo papas Entonces ahorita voy a ver Qué más voy a hacer de comer Voy a cocer frijoles Voy a hacer arroz ¿Sale? Eso sí va a ser ya básico Y quiero hacer sopa de lentejas Así que Vamos por cilantro Por la col Para los chicharrones preparados Por aguacate De una vez que ya voy Para la calle Y el huevo Eso es lo que vamos a traer ¿Sale? Ahorita Miren qué precioso Nos ven a visitar Uy Ay no es cierto No es cierto No le gusta hacer grabada No le gusta hacer grabada La Gaby ya está haciendo El huevito con tortillas Y yo ya por acá puse El agüita para las lentejas Chicas Agüita de fresca Voy a abrir a las 12 Así que mientras voy a hacer rápido Lo que haga vista apurada Voy a hacer el arroz blanco Y a lavar el pollo Mi amiga Claudia Una de mis amigas presenciales Estaba vendiendo pollo ¿Por qué ese tupper está ahí arriba? No sé Yo no lo puse Andrea Bueno esta voy a ver Este Me estaba vendiendo pollo caliente O sea recién matado Este En 150 al pollo entero Entonces este Se me hizo bien Y el pollo está grande Voy a lavarlo Espérame No no porque me estoy desesperada Estoy bien chapada Estoy bien Existen las sillas Bueno Lo que voy a hacer es que Hoy Hoy chicas vamos a Les voy a comentar la cocinación de hoy Hoy nos sobraron tortillas de jote Voy a hacer el arroz blanco Y con eso vamos a comer hoy Este Y Voy a hacer caldo tlalpeño O sea Todas las verduras que tengo en el refrigerador Que son papas, zanahoria Tengo papas y zanahorias nada más Unos tomates y un pepino Bueno Papas y zanahorias se las voy a poner en el Podría ser ranachote Pero no tengo naranja No ya Para no gastar tanto ya Voy a ponerle las papas Las zanahorias Tantita col Que traje para los Charnes preparados Este Un puño de arroz Ajo, cebolla Y vámonos Eso es lo que voy a hacer para el día de mañana Una tortilla Junto con el arroz que voy a preparar hoy Para mañana Sale Y la sopa de lentejas Eso es lo que voy a hacer de comer Me va a sobrar caldo Con verduras Entonces eso lo voy a usar como sopa Para el miércoles Y el miércoles voy a hacer Ya sea taquitos de Taquitos dorados de pollo O tortitas de pollo Sale Eso es lo que pienso hacer para el martes Para el martes Sale Bueno Tengo que organizarme así chicas Hoy tengo que cocinar para dos días Bueno hoy voy a cocinar para uno nada más Y está fácil lo que voy a hacer Este La sopa de lentejas Y el caldo de talalpeño Eso es lo que voy a hacer para mañana Sale Y mañana Este Voy a cocinar en la mañana No El martes El martes El martes voy a cocinar Los tacos dorados Ya sea tacos dorados O ya sea Este Las tortas de pollo Ya dependiendo lo que me llegue de verdura Voy a ver que voy a hacer Para el miércoles Sale Así nos vamos a organizar Bueno Pues vamos a desayunar chicas Gaby está haciendo el desayuno Este Sofía picó la fruta Andy hizo el licuado de plátano Este Y mientras rápido Gaby acaba Voy a hacer este El arroz blanco Ese es súper Listo chicas Este es el desayuno del día de hoy Miren Huevito con tortilla Un poquito de catsup Mi papayita con granola Y mi café suki Ujujujuy Provechito chicas Aquí anda la familia Gaby Sofía Andreita Vamos a desayunar Hoy le tocó a mi esposo trabajar Así que estamos solitas Pero Bien reunidas aquí Vamos a desayunar chicas Para irnos a abrir la papelería Ya se está cociendo el arroz Ya se están cociendo las lentejas Ya nada más ahorita rápido En lo que Voy a abrir Limpiar Y me meto rápido A acabar de preparar Las lentejitas Y a lavar el pollo A picar la verdura Mientras ellas Bueno Gaby ya acabó Igual y Gaby le pido Que me ayude Allá en la papelería Y Sofía Todavía le falta Forrar Este Algunos libros Andy no tiene tarea Ella no tuvo clases El viernes Y pues no tiene Pendientes Sale así que me va a ayudar A recoger trastes Este Yo creo que Enjuagarlos Que ahí casi No son Ahí son bien poquitos Trastes lo que hay chicas Así que ahora Le va a tocar a Andreita Ayudarnos En la alabación De las trastes De los trastes Espérenme tanto Chicas Que balas Ya estoy aquí En la papelera Trabajándole Está nublado Con ganas de un café Y estoy acostado Diendo a la tele Pero no No chicas Ya me iba a apurar Hacer la comida Cuando empezó a llegar Gracias a Dios Las personas Hice un engargolado Ya ven que se tarda Era un No así grandote Y tengo un pedido De una carpeta Con cartulina Tengo que hacer Un sobre Con una cartulina Y luego decorarla Y la quieren De popatrol Y tenía este perrito Ya me falta Su nombre aquí Y listo Yo lo voy a Así quedó ya La El sobre Con su hule Cristal Como ven Si me quedó Creen que la mamá Me lo quiera pagar Aquí está Listo Calixto Chicas Me andaba Haciendo un poquito Bolas Pero al final Lo logré Quedó Bien chulo Vengo a ver Que están haciendo Estas criaturas Y huele muy rico Chicas Andan en la cocinación Y están haciendo Algo diferente A lo que yo tenía Planeado Es que mi tía La hermana De mamá Este Puso un puesto De tacos Allá afuera Donde está mamá En la tienda Y le digo Agaby Vete por unos tacos Y ya no alcanzaron Entonces Este dice Pero no Pan del púnico Mamá Yo preparo unos tacos Y vean Hasta con sus papitas Y todo Porque así los vende Mi tía Con papitas No palitos Y todo lo demás Y vean Palitas no traje No trajiste Pero ya Las papitas No hombre Van a estar buenísimas No importa Pues ya ni modo Ya ni modo Pero ahorita Vamos a comer Bien sabroso Sí Claro que sí No te preocupes Es de familia Y ahorita les muestro Cómo quedó el plato Despacito Despacito Me corté mi dedo Y se cortó Chofis el dedo Por cortar las papas Sí Es que lo estaba haciendo Lo puse en la papita ¿Qué no usaste La No usaste Del aparatito? Es que una carpeta Que no suena Para mi chiquita Sale muy chiquita Ah ok Bueno Bueno Sale así Ah ok Ahí hay unas escaleras Salud Ay gracias Bueno Voy a ir a lavarme las manos Porque miren Tan negras Negras De que andaba Haciendo la carpeta No se ve en la cámara No Pero sí Las he tenido negras Sale Ahorita nos vemos Chicas Ahorita les muestro El plato servido De mis criaturas Que cocinaron El día de hoy Con cuidado Bueno Mientras ellas Están acabando La cocinación Le voy a ayudar a Sofí Le falta un cuaderno Con márgenes Ya casi está todo Así que le voy a ayudar Mientras Ay Me voy a sentar Porque me cansé De la carpeta Vamos a ayudarle Con los márgenes Mientras ellas terminan La cocinación Así ya no se le va a hacer Pasar Vean nada más Chicas Esto es lo que prepararon Con su dedito cortado Ay Con la botanita Vean Agarrando Fuerzas Fuerzas Para la panza Para la panza No Están bien buenos Los tacos Que hicieron Tus hijas Seamos Ahorita Los vas a probar Ahorita Ahorita Le vamos a compartir Para que vea Lo bueno Que nos comimos Lo bueno Estuvo bueno Que mi tía No le alcanzara Los tacos Pero bueno Vamos a seguir Acompañándonos En lo que Seguimos a atendir Aprobamos Aprobamos Si Que buenas chicas Aquí nosotros Reportándonos Ya estamos cenando Ya mis niñas Ya están Enseñándonos Su tarea Pues aquí A todos Cenando Pan tostado Con leche Y cafecito Y Gaby Enseñándonos Su tarea Muy bien Dale Vamos a cenar Chicas Muy buenos días Lunch de hoy Sándwich de salchicha Con queso Y agotate Dos peritas Y serían De trigo inflado Sale Les quiero poner Yogurt Pero me falta Este Un topercito De estos Y no se donde Me lo pusieron Te lo voy a buscar Pero por lo pronto Así vamos Chicas como están Muy buenos días Yo saludándoles Desde temprano Desde la papelería Este Que creen Que me pasó Ahorita voy a entregar A un compañerito De Andrea Sus útiles Escolares Con sus cuadernos Forrados Y no me había dado cuenta Que me faltó Un cuaderno Y el de las tareas No le había puesto Plástico Pero ya terminé Chicas Vamos a acabar De darles De desayunar Y a Andreita Acabarla De ayudarle A prepararse Ya los lunches Ya todo eso Ya estaba Ya ven que les mostré Pero bueno Ya llegó mi esposo De dejar a Sofi Vámonos A apurarnos Con nuestro día Yo les deseo Que su día Ha sido muy bueno Ha sido muy bueno Muy productivo Chicas Como el mío Pero no tan estresante ¿Sale? Más relajadas Bueno Ahorita nos vemos Chicas muy buenos días Ya fuimos a dejar A los pequeños Y vámonos a surtir Me voy a ir con mi novio Mi marido Con toda la actitud Con su novio Con mi novio ¿No eres mi novio? Con su novio Porque su esposo Se va a trabajar Ahorita nos vemos Que hola chicas Nosotros aquí Repontándome O reportándonos Este De cocinación Ya no les mostré Chicas Pero Les dije ¿Se acuerdan que les dije Que compré pollo intero ayer? Bueno Lo lavé Lo puse a cocer En la olla express 15 minutos Fui a comprar 40 pesos de mole Del almendrado Y Ahora no lo hice Chicas No lo hice de cero La verdad Este Y ya lo tenía ahí Pero empezó a llegar La gente Y mi esposo Se tuvo que ir Las niñas están con tarea Veanlas Este Entonces En eso viene mi mamá Y la verdad Me vino a echar la mano Ya preparó el mole Ya me lo dejo aquí Preparadito Y el arroz blanco Yo ya lo había hecho El día de ayer Así que ya ahorita Ya les voy a seguir De comer Ya estoy calentando El arroz Voy a calentar Las tortillas Y este Ahorita le voy a mandar Un taco a mi mamá Porque pues Me ayudó Y aunque no me haya ayudado ¿Verdad? No me hagas Pasar una tragedia ¿Qué pasó? Se me rompió el plumón Ay Dios mío Se me acabo de quitar la punta Se va a caer el mundo Auxilio Auxilio Vamos a hacer El funeral del plumón Bueno chicas Pues ya ahorita Andamos con trabajo Gracias a Dios Ya vamos a A comer Antes de que Comience a llegar Un poquito Más la gente Y pues bueno No puse mi timbre Por eso estoy Baby Para allá Vamos a calentar Tortillitas ¿Ya están calientes? Ah genial Entonces ya nada más El arroz Entonces háblenle a su abuelita Para que venga a comer Ya se llevó Ah ok Vean Ya se llevó de comer Entonces ya están Las tortillas Ok Entonces ya nada más Estoy calentando el arroz Chicas Vamos a servirles el molito A ver que tal le quedó A mi mamá Porque yo no lo hice Chicas Lo hizo mi mamá Sale Pero compré así El mole de pasta Lo se revuelve Con el caldo de pollo Que ya estaba cocido Y listo Eso fue Lo que cocinamos O bueno ya No sé si cocine o no Pero lo que se hizo De comer el día de hoy Gracias a mi mamá Ya saben que mi mamá Siempre viene a mi auxilio Y pues muchas gracias Muchísimas gracias Que me ve toda Ahorita Y ya me dice mamá Oye vamos a comer Sí Ahorita 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 Y tal vez mi mamá No ve a la gente Que está ahí Pero por mensaje Por mi teléfono Este Señora me imprime esto Señora me saca esto Señora esto Señora lo otro Así ando chicas Así ando imprimiendo Así Que el acta Que el curb Que la fotografía Ya también imprimo Fotografías infantiles Y bueno Miren ya llegó la verdura Ya llegó mi amiga Rosy Y la de la verdura Da bien rico el caldo Bueno aunque sea el caldo Me salió Pero bueno chicas Déjenme atender a mi amiga Rosy Y vean Ahorita les regreso A servir a las niñas Niñas ya si quieren Ya está todo caliente Sírvanse No pueden Marta Así es como queda La comida del día de hoy Gracias a Dios Por todos Que nos echan la mano Gracias por mi mamá Por mis hijas Gracias Señor Por toda tu bendición Tu misericordia Bendito seas Amén Aprovechito chicas Bien chicas Muy muy buenas noches Ya es tarde por acá Pero ya No quiero dejar de ir Los saludos Que tengo por aquí Estuve revisando Los tres videos Que les subí Bueno el en vivo Y los otros dos videos Muchas muchas gracias chicas Por todas sus palabras Por todas sus porras Este por todo su apoyo De verdad de verdad No tengo palabras Para agradecerles Como siempre Tan lindas personas Que son conmigo Tan buenas amigas Que son de verdad Muchísimas muchísimas Gracias Por los consejos De las argollas Me dicen que en Fantasías Miguel Sí chicas Nada más que en Fantasías Miguel a mí me queda Como más de dos horas Para encontrarlo De a donde yo vivo Entonces este Pues si se me complicaría Un poquito Sería ir una vez Y después esperar Un buen tiempo O sea llevar Una buena cantidad Para surtirme Pero gracias 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 Porque si fui A una parisina Fue un modatelas Y me mandaban Y me mandaban Hasta allá Entonces dije No O sea de aquí A que vaya Y en carro Ya hasta allá Ya no me sé Ir la verdad Todavía O sea sí sé manejar Chicas Pero no No distancias Así tan tan largas Todavía no me aviento Pero bueno Yo les agradezco Muchos sus tips Todo sobre la papelería Sobre el ahorro Felicidades a todas Las que están ahorrando De verdad Me da muchísimo gusto Saber Qué están haciendo Y que siguen ahorrando Y que tal vez No lo van a Bueno A contar el dinero En estos días Sino ahora Hasta diciembre Felicidades De verdad De verdad Échenle muchísimas ganas Si se puede De apesito en apesito Chicas De apesito en apesito Pero se va a llenar El cantarito Dice el dicho ¿No? Sí Otra cosa Que les iba a decir Sí De todos los Todos los comentarios Que me han dado De verdad Chicas De verdad De verdad Todos los leí En el del en vivo Nada más les di corazón Pero sí los leí Todos Chicas Sí los leí Ahora sí que es Todos los leí Y también estuve al pendiente De saludos Felicitaciones Este No encontré Pero de verdad No les contesté Algunas Y si les puse Gracias Cosas así Pero si no les puse No les contesté Con un comentario Perdónenme Pero lo leí O sea Quiero que quede claro Y este Y qué más Pues nada chicas Ahorita estoy Grabando estos saludos Pero Yo ahorita Me voy a dormir Y a mañana Tempranito Me pongo a editar Este video Para subírselos ¿Sale? Vamos a ver Cómo nos vamos a organizar El día de hoy La verdad Como ustedes ven Estamos Bueno Pues como vieron No me dio Mucho tiempo Yo ya vi Que si me desorganizo En la mañana Ya no la armé En todo el día Entonces voy a tratar Tratar de Dejar bien La cocinación En la mañana Para que no me Ganen las carreras Y el tiempo El tiempo Más que nada Y para que Pues la familia Tenga la cocinación Este Por si yo no puedo Servirles Pues ellos ya Ya se sirven ¿Verdad? Pero bueno Vamos a mandar los saludos No son muchos Chicas Tampoco las felicitaciones Tengo varios Por Instagram Y por Facebook No sean malitos No es grosería Si me lo pueden Volver a mandar De mensaje O en los comentarios Les agradecería Muchísimo Muchísimo Porque ya se me perdieron Entre todos los mensajes ¿Sí? Por favor Para mañana Bueno El siguiente video Yo poderles volver A felicitar Y saludar ¿Sale? Bueno Pues vámonos Con los saludos El primer saludo Es para mi amiga Maite Arrieta Amiga Gracias 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 Por tu apoyo Y por siempre comentar Y siempre estar presente Un saludo Y el siguiente Es para mi amiga Lisette Aguilar Que la verdad Se ha hecho entrañable La amistad Para mí Yo así lo siento Amiga Tus palabras Tu 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 sinceridad Como amiga Tu Tu Todo lo que tú traes Para nos Para mí A la hora que tú Lo escribes Y yo lo leo De verdad A mí me alimenta Bastante Yo te agradezco Muchísimo Muchísimo Por esas palabras Que tú tienes Para mí De verdad Que las leo Y las guardo En mi corazón Y te agradezco Muchísimo Un saludo Y un abrazo Enorme Sale Y no se me pongan Celosas Chicas También ustedes Sus palabras También me llenan Y me alimentan Mucho Mucho Mi alma Y mi corazón No se me pongan Celosas Pero bueno Un saludo muy grande Amiga Lisette Y gracias Y tengo Una felicitación La felicitación Es para mi amiguita Maybrit Amaía Que me dicen Que el día de mañana Cumple dos añitos Muchísimas felicidades Amiga Maybrit Muchas felicidades Ahorita te voy a cantar Tus felicidades Felicidades Feliz cumpleaños En este día Felicidades Felicidades Que tengas Que tengas Toda la vida Muchas felicidades Amiguita Espero te la pases Muy bien En tu cumpleaños Y pues bueno Para quien haya cumplido años Y no haya podido felicitarlos De estos días Que pasaron Perdónenme Estas felicidades También fueron para ustedes Pero si gustan Que les mencione Déjenmelo aquí abajito Para yo poderlas Apuntar Y mencionar Si Bueno Pues muchísimas gracias Chicas Me despido Ya es tarde Este Vámonos a descansar Porque mañana Primeramente Dios Empieza un nuevo día Y hay que ponerle Toda la pila Y toda la actitud Va Así que primeramente Dios Nos vemos En el próximo video Ya no les prometo Mañana Porque Pues a veces Se va a poder Y a veces no Así que de verdad Mil disculpas Y no quiero molestarlas Con estarles Avise y avise Y avise En la comunicación Mejor Este Voy a tratar De cumplirles Tal vez no diario Cada tercer día Pero de que va a haber Vídeo chicas Va a haber vídeo Que Diosito me las bendiga Y primeramente Dios Nos vemos En la próxima Bye Bye